En la teoría del aprendizaje significativo, David Ausubel expone que hay dos tipos de aprendizaje. Por un lado, el aprendizaje memorístico o mecánico, es aquel que se adquiere por repetición. El problema de este tipo de aprendizaje memorístico es que se olvida y no se puede transmitir. Sin embargo, por otro lado, dice que existe un aprendizaje significativo, el cual se logra cuando, al exponer la nueva información, ésta se relaciona con un conocimiento previo que ya posee el alumno. Es decir, por ejemplo, si estoy explicando la célula y tengo la célula eucariota y la procariota, puedo dar ejemplos de la vida cotidiana del alumno. Por ejemplo, decir, la célula eucariota es como un huevo frito, tiene un núcleo, que sería la yema, y por el otro lado, poner un plato de fideos y decir, esto sería una procariota, donde el material genético está como esparcido en toda la célula. Lo que estoy haciendo es relacionando el concepto de célula, la representación de una célula, con algo que el alumno ya conoce, con un conocimiento previo, y de esa manera construir un aprendizaje significativo. Bien, dentro del aprendizaje significativo existen tres tipos. El aprendizaje de representación, por ejemplo, el vocabulario o los números. Lograr que el niño vea el número dos y lo represente mentalmente en un conjunto de dos objetos. Por otro lado, el aprendizaje de conceptos, es decir, definiciones, descripciones, todo lo que sea un concepto que no tiene modificación. Y por otro lado, el aprendizaje de proposiciones, es decir, relacionar los conceptos que ya poseemos con la nueva información. Pregunta, ¿un aprendizaje memorístico puede ser significativo? Sí, también, cuando se logra relacionar con un conocimiento previo que el alumno ya, o el sujeto de aprendizaje ya posee. En el canal Aprendemos de Todo, tenés la teoría completa y las ideas fundamentales de este autor. Muchísimas gracias y espero que te sirva. Adiós.